Gracias por la oportunidad de traer a mi banda y por ser la primera vez en tocar, que sea aquí. A toda la gente que ustedes saben quiénes son, que cada día igual nos tiran buena onda. La verdad es que estaba bastante nervioso con los chiquillos antes de subir. Y estamos aquí, estamos en esta. Así que, oye, denle fuerte un aplauso a los chiquillos de la banda. Se las mandaron, cabrón. Han ensayado todas las semanas. Oye, quieren seguir bailando, man. Pongámosle bueno. Quieren seguir bailando. Espérate, espérate, espérate. Espérate, que no lo escuché. ¿Quieren seguir bailando? Las mujeres solteras, ¿dónde están? Oye, ¿y dónde están los machos que matan en la casa? A ver. Son un poquito, son un poquito. Ok. Ok. Vamos, caballeros. Vamos a seguir bailando. Vamos a seguir sabrosiando. Junto a tu grupo de herencia. Porque eso suena, eso dice. Así, así, así. Oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye. Oye, 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 oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Lo sufre día, ni vida es igual. Oye, oye. No hay nada que decir, para tener que sentir. Amigo simplemente, nada más Pero no está en realidad Lo que encontré entre los dos Si tarde está llegando la noche Dice un adiós ¿Cómo estaría? Cuando ¿Cuándo estaría? ¿Cuándo estaría? ¿Cómo estaría? Desde que se cerraría puerta ¿Cómo estaría? Y después estamos ab chose Con effects que lo 29 móviles Pero sin realidad Lo que está nuestra voz Sonido, sonido Sonido, sonido ¡Eso! ¿Estás brindando siempre? De un saludo negro, que me falló enreda iers 들어 que cerrar .. como pasamos, mismo nunca vuelvo Pero por fin no hay goZa De un saludo negro, que me falló en vaccination Pero que en realidad no acepta nuestro amor Si quiere que la cumbia siga con tu voz y las manos se rígan Si quiere que la cumbia siga con tu voz y las manos se rígan Y no escucho el grito ¡Ay, ay, ay, ay! Seguimos con los suévitos ¡No suena! ¡Y dice! ¡Así, así, así! ¡Muy bien! Porque ya estamos aquí, cantándole a tu corazón El amor, el amor, el amor, la herencia El amor, el amor, el amor, el amor Para toda la vida Y la falta en cuenta Un brazo pensando en este amor Ahogando mis penas con alcohol Que viviendo ya no sentirme así Mis formas que intento no salen de mí Camilo, ¿dónde estás? Ven acá Yo voy a pierdo la razón Aunque sé que fuera con los dos La tengo como un tatuaje en mí No puedo arrancármela así como así Ahí nomás Déjame ahí Ahí nomás Damos y caballeros Esta es una sorpresa que la teníamos guardadita Esta canción se me olvidó decirles que era de puña y letra También es de nosotros 100% original Y la vamos a grabar un FT con el Brujo Ranchero Pronto estarán en todas las plataformas sociales Ahí está Y esto dice así Ahora sí De arriba Póndale ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Tú y yo mi amor! ¡Este es tu rumbo! ¡La herencia! ¡De que yo yo te juro! ¡Eso! 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 Aunque sé que fuera por los dos La tengo como un tatuaje en mí No puedo arrancármela así como así Enciende Por favor Por más te intento Te juro que no puedo No puedo olvidarla Si en mi mente abrazarla Enamorándome la misma mujer Y eso siempre hice En esa forma de ser Quiero arrastrarme la roba de su cuerpo Pero no pude todo Enamorándome la misma mujer Ella es prohibida y no lo logro entender Eres mi amigo actualmente No quiero perder Y la palma, la palma salida Arriba Y su granito arriba Y su granito arriba Arriba, arriba, arriba Y su granito arriba No puedo olvidarla, en mi frente a la cara Enamorado de la misma mujer, esa sonrisa y tu forma de ser No encargarlo de mi cuerpo, pero ya lo puedo Enamorado de la misma mujer, ella es prohibida y no lo logré entender Eres tan digno en tu amistad Te quiero Te quiero, me reloj ¡Fuerte y fuerte de aplauso! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerte de la boca, abanchero! ¡Este grupo, la herencia! ¡Fuerte de aplauso para la capilla! ¡Fuerte de aplauso! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo lo están pasando? ¿Vieron o no?